Y aquí estamos haciendo un dulce de pera, vamos a echarle con las peras que nos mandan de allá del centro de día, entonces hacemos un dulce, le vamos a echar azúcar, le vamos a echar canela para que nos quede bien, entonces eso estamos procediendo con las frutas que nos mandan de allá, entonces aquí quedamos haciendo el dulce, vamos a ver cómo nos va a quedar, vamos a ver que nos quede bien, bueno ese dulce. Buenas tardes, mi nombre es Graciela Rodríguez, pertenezco a Centro Vía, Peguedores de Sueño de alcoholizadora alta, estoy preparando un viudo de pescado, primero, sofreír la cebolla un poco con tomate, pues ya está sofreída, pues vamos a quitarle el agua, la caliente, y luego, tenemos el plátano ahí, la yuca, la papa, esto hay que dejarlo hervir hasta que casi esté cocinadita, y revuelto, luego echamos el pescado, el pescado, un pocachico, luego, le colocamos más cebollita y tomate como encima, ahí ya tenemos la salcita y todo, yo estoy preparando una ensalada de verdura con atún, estoy revolviendo cebollita con las verduras y con atún, y con tomate como, también está quedando muy, muy deliciosa y es muy nutritiva. Hola mis profes, voy a hacer una ensalada muy nutritiva, de verdura, aquí tengo la lechuga, echamos la lechuga, en esta ya tengo la lechuga, aquí tengo el tomate, aquí tengo el pimentón, ya listo, limpiecito todo, lavadito, con todas las leyes, aquí tengo la cebollita, listo. Voy a hacer la lechuga, tomate, ¿qué hacemos? Le echamos limoncito, buen limón, queso saludable, entonces esto es delicioso, esta ensalada rica, a mí me fascina mucho la ensalada, me compro mucho la ensalada, estamos echando limoncito, ahí por eso casi no tiene caldo, bueno, ya le echamos, ahora le aplicamos salcita, vea esta ricura, ahora con una cuchara, con una cuchara revolvemos todo, vea esta ricura a mis profes, no les provoca, no les provoca a mis profes, esta es una ensalada muy rica de verdura y así la preparo, ese es mi preparamiento que tiene de todo un poquito, ¿cómo les quedó el ojo?